Comisión General Infantil Comisión General Infantil Esto es Mañanas Familiales Mañanas Familiales Mañanas Familiales Segunda Temporada Segunda Temporada Comenzamos Comenzamos El tema de este día lleva por título Parábola de la Vid y los Pámpanos Hola, buenos días Bienvenidos a Mañanas Familiales Segunda Temporada En esta ocasión nos tocó la bendición De participar a la familia Toscano Ruiz Yo soy Rigoberto Toscano Dueñas Hola, buenos días Yo soy Norma Angélica Ruiz de Toscano Yo soy Alejandra Toscano Ruiz El tema de este día lleva por título Parábola de la Vid y los Pámpanos Pero antes, hagamos una oración Bendito Dios y buen Padre Celestial Muchas gracias te doy, Señor Porque nos permites llegar a este cuarto programa Rogándote que tú hables a cada familia Y que lo que aprendamos el día de hoy Lo pongamos en práctica A ti sea toda la gloria y toda la honra Amén Faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua Y el Señor Jesús sabía que se acercaba el momento En que dejaría este mundo para ir a reunirse con Dios su Padre Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo Y los amó de la misma manera hasta el fin Pero antes de continuar, escuchemos el canto Dios cuida de mí Dios me cuida a mí Dios me cuida a mí Sin trabajo o sin juego Mi Dios me cuida a mí Dios me cuida a mí Dios me cuida a mí Cuando ando y cuando corro Mi Dios me cuida a mí Dios me cuida a mí Dios me cuida a mí Cuando canto, cuando oro Mi Dios me cuida a mí Dios me cuida a mí Dios me cuida a mí Cuando duermo me levanto Mi Dios me cuida a mí Dios me cuida a mí Dios me cuida a mí Cuando salgo de paseo Mi Dios me cuida a mí Esto es... Dato Curioso Dato Curioso Dato Curioso Dato Curioso ¿Sabías que la vid es la planta que producen las uvas? Esta planta tiene tronco, brazos y pámpanos Y es en los pámpanos donde crecen las flores Que se convertirán en racimos de uvas Una vez que llegue a su punto de madurez Con el jugo de la uva se produce el vino Fue después de la última cena que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos Que les habló de la vid y los pámpanos Les dijo Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Yo soy la vid Y ustedes son los pámpanos O sea las ramas El Señor Jesús enseña a sus discípulos Algo tan importante Como es la necesidad de permanecer unidos a Él Unidos a Él Estaremos seguros Cuando ores Dios escuchará tu oración Y te responderá A veces nos podemos llegar a sentir solos o tristes Pensando que a nadie le importamos Pero esto no es así La vid necesita un labrador que la cuide Y el Señor Jesús dijo Que el labrador es el Padre Celestial Y cuando permanecemos unidos a Él Podemos gozar de su cuidado Cuando leemos la Biblia Que es la palabra de Dios Podemos encontrar sus promesas Él nos ha dicho No te dejaré ni te desampararé Y si Él lo prometió lo cumplirá Y en Isaías 43 Encontramos una palabra que nos llena de alegría Ahora pueblo de Israel Dios tu Creador te dice No temas porque yo te redimí Te puse nombre Mío eres tú Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te negará Cuando pases por el fuego No te quemará Ni la llama arderá en ti Porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador Porque a mis ojos fuiste de gran estima Fuiste honorable Y yo te amé No temas Porque yo estoy contigo Te das cuenta Dios tiene cuidado de ti No importa si eres grande o chiquito No importa el color de tu piel El Padre Celestial te ama así como eres El Labrador cuida y también limpia la vid Le quita las ramas que están secas Y deja que las ramas que sí pueden dar fruto Por eso es importante que te dejes limpiar por Él Permita que quite de ti lo que estorba para que des fruto ¿Qué cosas nos estorban? Puede ser el mal carácter Tal vez seas muy enojón O te dé flojera hacer tus tareas O quizá no te guste obedecer Tal vez no te has dado cuenta Que estás separado del Señor A veces pensamos que todo lo que hacemos está bien Y nos olvidamos de agradecer a Dios Su cuidado y su protección Creemos que es por nuestra inteligencia que nos va bien Dice en Oseas 11.3 Yo con todo eso enseñaba a dar al mismo Efraín Tomándolo ante los brazos Y no conoció que yo le cuidaba Olvidamos que es Dios el que nos guarda El que nos cuida El que cuida nuestra familia El que nos abraza cuando nos sentimos tristes Si queremos permanecer unidos al Señor Llevar mucho fruto y disfrutar de su cuidado Tenemos que permitir que el Padre Celestial Quite de nosotros lo que nos estorba Y lo que nos aleja de Él El Señor Jesús es David El Padre Labrador Y nosotros somos los Pámpanos Separados de Él nada podemos hacer Separados de Él nuestra vida será triste Pero si estamos unidos al Señor Jesús Y guardamos sus mandamientos Hay grandes bendiciones Porque dijo en San Juan 15 Versículo 7 al 10 Si ustedes se mantienen unidos a mí Y obedecen todo lo que les he enseñado Recibirán de mi Padre Todo lo que pidan Si ustedes dan mucho fruto Y viven realmente como discípulos míos Mi Padre estará orgulloso de ustedes Así como el Padre me ama A mí también yo los amo a ustedes Nunca dejen de amarme Si obedecen todo lo que les he mandado Les amaré siempre Así como mi Padre me ama Porque yo lo obedezco en todo Oremos reverentemente Padre nuestro Dios eterno Que estás en los cielos En el nombre de tu Hijo amado Nuestro Señor Jesucristo Te damos las gracias por este mensaje Que has puesto en nuestros corazones Que llegue a todos Señor A los que tú ya tienes destinado Te pedimos Padre Celestial Que tu palabra Igual como la vid Da fruto Señor Te rogamos que nosotros Igual que los pampanos Te pedimos dar fruto Y seguir tu ejemplo Gracias Padre Celestial Por esta oportunidad En que nos permites Podernos comunicar Hacia todos nuestros hermanos Y a todos aquellos Que llegue este mensaje En el nombre de Cristo Jesús Te pido Que toques los corazones Y que abras sus corazones Padre eterno Te rogamos salvación Por toda la humanidad Bendito seas por siempre En el nombre de Cristo Jesús Te lo estamos pidiendo Amén Esfuérzate Y sé valiente No temas ni desmayes Esfuérzate Comisión General Infantil Comisión General Infantil Esto fue Mañanas Familiares Mañanas Familiares Mañanas Familiares Mañanas Familiares Mañanas Miliares La mañanas Raší Mañanas